La información del Titan indica que el mando central del Pacífico sucumbió a un ataque de misiles chinos. Ahora Chang domina la zona. Si queda algo de nuestra flota, estará en algún lugar, dando palos de ciego. Entiendo la gravedad de la situación, Capitán. Razón de más para tener cuidado. Tenerla en la patrulla, Iris no se lo tomará bien. Iris no tiene perspectiva. Son circunstancias extremas. Ella se va con vosotros. Comprendido. Iris es un buen tipo. Estaré pendiente de él. Te lo agradezco, Pac. Te queda mucho por aprender, pero tienes madera de líder. Gracias, Capitán. ¿Necesitamos saber algo más sobre el asalto en el aeródromo? Sí. Busca a Reker. Pac, Reker, necesito vuestra ayuda. Tenemos que asegurarnos de que los últimos misiles se usen bien. Atacad el aeródromo. Vigilad la pista. Avisadnos cuando saquen los aviones. Nos cargaremos a esos cabrones e iremos hacia el oeste por el estrecho. Entendido, Capitán. Coser y Cantar. Pac. Reker. Quizá no salgáis de esta. Como muchos amigos vuestros. Pero es nuestra última esperanza. La patrulla que llegue al aeródromo y lance la bengala tendrá 30 segundos para salir antes de que lancemos los misiles. Entendido. No os convirtáis en un daño colateral más. ¿Hanna? Vamos, Reker. Vamos, Marines, vamos. Ordenete, Capitán Iris. ¿A dónde crees que vas? Me ofrecí voluntario. ¿Te ofreciste? ¿Y quién lo aprobó? El Capitán Garrison. Háblalo con él. ¿Todos lo sabías? Hablas mandarín, sargento. ¿Y por qué te preocupa eso, señorita? Solo he venido a ayudar. Me apoyarás, ¿no? Esto me parece un gran error. Es un riesgo y una responsabilidad. A todas las unidades, comunicado del Capitán Garrison. Soldados del Valkyrie. Sé que estamos cansados. Todos hemos huido. Perdido amigos y seres queridos. Luchemos para que no haya sido en barco. La tormenta ha dejado al enemigo en tierra, pero no durará mucho. Aunque seamos el último barco, no nos hundiremos sin luchar. A toda máquina floresta, atacaremos el aeródromo al amparo de la tormenta y abriremos un paso seguro por el estrecho de Singapur. Atacad rápido y con valor. Que la tormenta nos lleve a casa. No me jodas, pa. ¿Quieres la puta pistola de ventalas? Sí, la tengo. ¿Quién sabe si escuchará mucho la tormenta? ¿Quién sabe? Puede que amane media hora. Parece más una borrasca tropical que un tifón. ¡Es un tifón! Para ti, un huracán. Con tormenta o sin ella, cumpliremos el plan. Si la nave falla, escucha a gente. ¡Benger, avanza! Hay un punto despejado en la playa. ¡Llévanos! ¡Benger, atuante! ¡Avecamos, atuante! ¡Avecamos, atuante! ¡Avecamos, atuante! ¡No podemos movernos! ¡Mueve enemigos! ¡Listo para el desarmado! ¡Apoyamos con el fuego! ¡Avecamos, atuante! ¡Ahí está nuestro apoyo! ¡Vamos! ¡Listo para atarar al cartero! ¡Avecamos, atuante! ¡Listo para atacar! Listo para pelear. Enemigos justo delante. Enemigos justo delante. Enemigos justo delante. Enemigos justo delante. Enemigos justo delante de la izquierda. Enemigos justo delante. Enemigos justo delante. ¡Listo para atacar! ¡Listo para atacar! ¡Listo para atacar! Tenemos tres grados enemigos en el base subterráneo ¡Estamos acorraditos! Recargando, espera. ¡No puedo ni cargarme! ¡Cuál se ve cerca, tungsten! ¡Estamos en camino! ¡Tenemos que llegar a ti ya! ¡Qué desplaza es al que reque! ¡Los voy a eliminar! ¡Aquí lo tenemos, hermanos! ¡Aquí lo tenemos, hermanos! ¡Aquí lo tenemos, hermanos! ¡Aquí lo tenemos, hermanos! ¡Vamos! ¡Estame recargarlo! ¡Un momento! ¡Charta, parta! ¡Vuelta a los que recibo! ¡Fuelta a los que recibo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir presionando! ¡Bien! ¡Listo para atacar! ¡Listo para atacar! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listado en el cielo! ¡Por la colina! ¡Otro! ¡Juego adelante! ¡Veo una torre a la izquierda! ¡Ahí está el aeródromo! ¡Ahí está el aeródromo! ¡No está parado! ¡No! ¡No! ¡Orävel B! ¡Blindad a la migración de la plaza! ¡Gracias!